¿Cómo está México en estos momentos? ¿Cómo está México en estos momentos? ¿Cómo está México en estos momentos? Es voluntaria. De hecho, es voluntaria. Se dijo que al entrar a la fase 3 ya iba a ser un poco más obligatoria, pero ahorita es voluntaria. Quien se quiera quedar en su casa por cuidarse, por cuidar a los demás, se puede quedar y quien no, pues la vida sigue. De hecho, a partir de este día ya era obligatorio usar el cubrebocas para la gente que ocupara el transporte colectivo, que es el metro. Uno de los transportes más grandes de la Ciudad de México y más importantes y más usado, lo usan millones de personas. Iba a ser obligatorio ya usar el cubrebocas o barbijo, como le dicen en Argentina. Y eso era a partir de hoy. Pero de ahí en fuera, la verdad es que mucha gente sigue haciendo su vida normal y mucha otra estamos guardados en casa desde hace más de un mes. Y en cuanto a los números, en cuanto a lo que está pasando realmente en México, ¿qué es lo que pasa? Mira, cerraron muchos lugares públicos y muchas empresas privadas como lo son restaurantes, cines, teatros, parques. Eso sí, lo cerraron desde hace 15, 20 días aproximadamente. Pero las empresas, los locales pequeños, las empresas pequeñas, las microempresas, se han tenido que ver en la penosa necesidad de cerrar. Evidentemente muchos se han ido a la quiebra, ha habido muchos despidos. Algunas otras empresas han bajado los sueldos. Muchas personas estamos haciendo home office, lo podemos hacer, pero sí la economía se ha roto un poco. Se ha quedado estática, como te comento, se ha seguido moviendo México. No ha sido obligatorio quedarnos en casa. Entonces hay mucha gente que sigue yendo a sus trabajos. También por parte de la Secretaría de Seguridad, hay patrullas en las calles que hacen una invitación a que la gente que está en las calles se quede en sus casas cuando no es elemental ni esencial salir a las calles. Hay mucha gente que lo sigue haciendo por gusto. Mucha gente acá en México fue la Semana Santa, que son días feriados, y pues mucha gente tenía planeado salir de vacaciones. Entonces también se cerraron muchas playas para que la gente no fuera a esos lugares a conglomerarse. Acá en los lugares donde había más de 10 personas, donde se podían presentar más de 10 personas, son los lugares que están cerrados, porque ya 10 personas es lo que dicen que ya son bastantes y se corre el riesgo de poder contagiarse. En los supermercados hay todavía un poco más de control, porque la gente de las tiendas de autoservicio, los empleados, el carrito te lo desinfectan, tienes que ir con guantes, dejan pasar solamente una persona por familia. Se le da prioridad a la gente de la tercera edad que se vea obligada a ir a las tiendas de autoservicio, que de 9 a 11 respetes para que únicamente ellos puedan ir a las tiendas de autoservicio a comprar su despensa. En las comunidades o fraccionamientos o colonias se implementó que pudiéramos ayudar a los adultos de la tercera edad o a personas que estuvieran enfermas y que no podían ir a comprar su super. Entonces se hacían campañas a través de redes sociales, no salgas de casa, yo te llevo tu super, yo te apoyo. Muchas empresas privadas han tratado de ayudar llevando despensas, regalando a los doctores que no tienen o a las personas que trabajan en el sector salud barbijos, caretas. Muchas personas están fabricando caretas con utensilios de casa y los están llevando al sector salud. En ese aspecto sí ha habido mucha comunidad por parte de los mexicanos que somos muy solidarios y nos hemos distinguido durante muchos de este tipo de catástrofes o cosas que suceden. Hay mucha solidaridad por parte de los mexicanos. Una pregunta, las clases, perdón, las clases, ¿qué pasó? Se suspendieron, las clases están suspendidas desde hace más de un mes también, Germán. ¿En todos los niveles? En todos los niveles, sí. También hay clases virtuales para los estudiantes desde casa, algunos tendrán clases virtuales, o ver la manera de que no se pierda el año escolar, todavía no se habla de que si se va a perder o no el año escolar. No sabemos hasta cuándo vamos a estar así, no sabemos cuándo va a empezar la fase 3 y yo creo que a partir de ahí ya se podrá decir cuándo va a terminar nuestra cuarentena. Se mencionó ayer por parte de la Secretaría de Salud, hay un informe diario, hay una conferencia de prensa diario por parte del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y él es el que está dando la información y las estadísticas de las personas contagiadas, contagiadas de los estados donde hay más contagios, de los contagios que hay en la Ciudad de México, de los decesos, entonces él es el que va a dar el anuncio cuando se haga la tercera fase y él también dirá en qué momento sea obligatorio, si es que sea obligatorio tener que quedarnos en casa. ¿Cuál es la sensación tuya para terminar? ¿Cuánto tiempo más se puede prolongar esto? Ayer mencionó el subsecretario de Salud que podría ser hasta junio, ayer se dijo que lo que iba a acabar supuestamente la cuarentena el 30 de abril se extiende hasta el 30 de mayo, entonces se dice que para junio quizás se empiece a normalizar nuevamente todo, pero no sabemos si realmente vaya a ser así Germán. Eveline, te agradezco mucho la gentileza que has tenido para este diálogo, muchas gracias Eveline. Al contrario Germán, un abrazo a distancia a todos y ojalá que en Tucumán también pase todo esto, en Argentina y que muy pronto nos podamos ver y darnos un abrazo fraternal. Gracias, muchísimas gracias Eveline, gracias. Gracias por la llamada, hasta luego. Gracias. Bueno, esto es México, Eveline, en México hasta aquí da la impresión que todo va a seguir hasta junio inclusive. Hacemos una pausa y ya volvemos.